Precisamente anoche al confirmarse que era el presidente electo de Guatamantecos, el doctor Alejandro Yamatey y su vicepresidencial le fueron entrevistados por parte de nuestros periodistas en el set precisamente que teníamos ubicado en el Tribunal Supremo Electoral que estaba en el Parque de la Industria. Escuchemos la entrevista. También la participación que fue muy importante. No, tú, responde tú primero. Bueno, miren, la verdad es que veíamos venir los resultados mucho así. Primero porque se ha hecho un gran trabajo, hemos dedicado mucho tiempo y hemos acopiado a un equipazo de personas que confiaron en nuestro proyecto. En la primera vuelta fuimos un partido. En la segunda vuelta fuimos el conjunto de toda una sociedad dispuesta a hacer los más importantes cambios en la sociedad y se nos reunieron grupos importantes políticos, colectivos sociales, indígenas, sindicatos que creían en la importancia de que se hicieran cambios como ya lo manifiesto. Y, por supuesto, liderados por parte del doctor Yamatey, que nos ha determinado con una claridad de lo que quería con este proyecto, que más que un partido político, es un proyecto, vamos, para resolver los más grandes problemas. Así que los resultados, pues, muy complacidos de que se hayan dado en la forma en la que lo habíamos previsto. Ahora bien, doctor, cuando hablamos de retos, hablamos también de este, el primero que se ha ganado, el compromiso con Guatemala. Este es el más importante ahorita, pero no es el único. Este es el fin de una etapa. Mañana principio a otra. Claro. Es el tema de la transición. Y el 14 de enero principiará la otra etapa, que es hacer gobierno. En esta etapa, pues, ya la ganamos. Esperaremos que el tribunal en los próximos días dé las credenciales y certifique los resultados y ya está. Pero nosotros no vamos a esperar a eso de una vez, sino que vamos a entrar de lleno al tema de la transición. Para que podamos tener objetivos comunes, un plan de país, objetivos comunes de nación, para que principiamos a caminar todos en el mismo sentido. Podremos no estar de acuerdo, podremos discutir nuestras ideas, podremos tener disensos. Pero hay la obligación para construir una Guatemala diferente, que busquemos consensos. La miseria, la marginación, la pobreza, la exclusión social en que está viviendo muchísima gente en Guatemala. No da tiempo para esperar acciones. Tenemos que tenerlas cuanto antes y queremos no perder ni un solo.